La próxima hora más o menos, va a ser algo menos, voy a hacer una introducción de biodiversidad, de los organismos, las especies, qué son, porque se trata un poco de entender de qué estamos hablando. Luego nos vamos a meter en el proceloso mundo de taxonomía, nomenclatura y sistemática, son tres conceptos muy relacionados, pero diferentes, y luego algo del mundo real, sobre qué implicaciones puede tener lo que hemos visto en las dos partes anteriores en nuestro trabajo. También voy a empezar contando cosas que no vamos a ver, incluidos nebulosas, y nada, vamos a por ello. Por supuesto, y en ese tema más que en el anterior, o sea, lo que no entendáis o lo que penséis es que es de otra manera cortarme sobre la marcha. Bien, no voy a hablar de por qué la biodiversidad y las especies son importantes, ni por qué unas especies son más importantes que otras o merecen más atención, ni cómo operan las especies en los ecosistemas, ni servicios ambientales, ni medio natural. ¿Eso? Nada. Mejor. Bien, así que vamos a hablar de lo que sí vamos a hablar va a ser de especies. La cita de Mayer. La única entidad real en taxonomía son las especies. O sea, esto es importante, o sea, todo lo que va a ir por encima de las especies son construcciones mentales que nos hacemos los humanos para entender la realidad o para comunicarnos. Pero, aún así, esas entidades reales tienen bastante miga. ¿Qué son esas entidades reales? Bien, pues esas entidades reales deben ser reales, pero no parece que deben ser muy claras, porque una cita del 2008 de Marshall decía que más o menos en la literatura contemporánea se manejan como 26 definiciones de especies, ¿no? Hay 26 definiciones de especies en circulación. Esto ya da idea de que estamos acercándonos a un algo con los límites no del todo claros, o por lo menos donde hay cierta diversidad. De estos 26 conceptos, muchos de los cuales son mezcla de los tres principales que vamos a mencionar un poquito más, pues los tres principales son el concepto de especie morfológico, el concepto de especie biológico, el concepto de especie filogenético. Bien, esto ya lo sentís como en la facultad, en Primera Biología. Vamos a repasar brevemente, o sea, para qué hay detrás de estos tres conceptos. El concepto de especie morfológico, es el más antiguo, a pesar de que teóricamente puede ser más obsoleto, pero sigue utilizándose ampliamente, o sea, es francamente práctico. Este concepto indica que las especies son las poblaciones naturales más pequeñas, permanentemente separados entre sí, por una discontinuidad clara en la serie de los biotipos. Tenemos unos pájaros que son verdes y grandes, verdes y grandes, verdes y grandes y verdes y grandes, llega a un punto que lo más parecido a esos pájaros son pájaros verdes y pequeños, y no hay una gradación que nos pase de un biotipo a otro. El biotipo es, pues, el aspecto, la morfología de esa especie. Bien, pues, así le vamos a llamar especie, lo que podemos distinguir. Pero, claro, por una parte, por ejemplo, el sistema sexual del inneo para separar y para agrupar las especies, pues, era puramente morfológico, por ejemplo, el número de, uno de los criterios era el número de estambres. Pues, con esos criterios vamos a juntar cosas que no tienen nada que ver, o sea, que su historia biológica y su historia evolutiva no tienen nada que ver, y, sin embargo, utilizando un criterio puramente morfológico, ahí nos quedan juntitas. Y también tenemos el caso de especies o entidades que morfológicamente son similares, pero que también son distintos. Por ejemplo, es este trepador. Estos dos trepadores son, ahí hay dos entidades diferentes porque no se cruzan, porque tienen hábitos diferentes, porque cantan de manera diferente, sin embargo, morfológicamente son prácticamente indistinguibles. Entonces, fíjense, pues, el concepto morfológico chirría, chirría. Entonces, vamos a ver qué podemos utilizar para definir las especies de una manera más natural, en el sentido que refleje más la realidad. Tenemos el concepto biológico, de especie biológica de Tostansky y Mer, en el cual establece que una especie es un grupo de población natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Aquí ya vamos viendo un concepto más, que tiene que ver más con las propias características de esos objetos, de esos individuos, que les agrupa y que les separa de otros. Pero claro, hay muchas razones de que esta definición cogea. Por ejemplo, las zarzas, los rubus, son especies apomícticas y básicamente una especie es una colección de clones, donde cada clon no tiene intercambio genético con ninguno de los otros clones. Entonces, pues, digamos que según el concepto de Tostansky y de Mer, cada clon de rubus sería una especie. Con lo cual, hay más casos donde el concepto biológico atendiendo al aislamiento reproductivo, también chirría. Bueno, ya seguimos repasando conceptos. Tenemos el concepto de especie filogenética. Definido por Crackaft y Bisbee y Cuddington. Que básicamente, una especie es un grupo de poblaciones, organismos, que mantienen su identidad y que provienen de un ancestro común. Bien, pero claro, siguiendo eso y atendiendo al conocimiento actual sobre las estirpes de las especies o de los individuos, la filogenia, lo que se viene a llamar filogenia, resulta que las aves serían un grupo dentro de los reptiles. Entonces, bien, eso filogenéticamente está muy bien, pero cuesta trabajo digerirlo, ¿no? a la de trabajar con esos individuos. Con lo cual, bueno, esto es simplemente para mostrar que las especies son entidades complejas y que se resisten a ser definidas bajo un único criterio. Y que esos problemas que hemos visto de manera muy, muy somera ahora mismo, pues los vamos a encontrar en el trabajo diario. De hecho, de otra manera, hay una tensión entre la coherencia teórica y la practicidad. Y ahí es donde estamos. Bien, siguiente cuestión. ¿Por qué existen las especies? Bien. ¿Perdón? Sí. Pues las especies existen, bueno, pues porque hay una combinación de... producto de la evolución, de los cambios, de la fijación de las mutaciones, pues resulta que hay unas combinaciones de características que son más adaptativas que otras. y se tienden a estabilizar. Entonces, estos son con genes, pero también podrían ser con características externas, con fenotipos, donde hay ciertos fenotipos que son más exitosos, que tienden a estabilizarse, que tienden a aislarse del resto. Y son esos tipos, perdón, esos tipos, esos conjuntos de características los que identificamos como especies. Por ejemplo, Carlos Aedo, que es el vestido principal del proyecto de flora ibérica y especialista en geranios, dice que, y esto se lo digo de sí de vez en cuando, que una clave de identificación buena es una clave que me permite identificar el 90% de los ejemplares. ¿Por qué? Porque siempre va a haber ejemplares que van a estar en estos valles, que están ahí, que se escapan a lo que es la circunscripción de nuestras montañas, de nuestras especies, en definitiva. Bueno, en este diagrama estamos representando dos genes, este sería un hiperespacio con miles de genes, pero vamos, esa es la idea de qué ocurre. ¿Y por qué hay tantas? Porque puede haberlas, porque las IPDs evolucionan. Por los mecanismos que ya habíamos hecho, por el de mutación y el fijación de los cambios, y bueno, colonización de nuevos ambientes, etc. Bien, de los tres conceptos, un concepto clave es el de aislamiento reproductor, a pesar de que hemos visto que tiene algunos problemas de aplicación, pero básicamente es fundamental que para esas combinaciones de características se estabilicen y se aislen del resto, haya mecanismos, se establezcan mecanismos de aislamiento respecto de los acenotipos próximos. Entonces, hay dos mecanismos de especiación básicos, el de la alopátrida y el de la alopátrida es impátrida. El de la alopátrida es cuando dos poblaciones, que originariamente eran una, o sea, había flujo genético, se aíslan porque ocupan territorios diferentes. Si ocupan territorios diferentes, no hay intercambio genético, fantástico. Y luego está la especiación simpática, que son mecanismos de aislamiento que se producen en dos grupos de individuos dentro del mismo territorio. Y bueno, aquí no vamos a entrar en detalles, pero ahí los podéis leer. Hay de estos mecanismos de especiación simpátrida, los hay asociados, perdón, los que se producen antes del apelamiento o preocupulatorios, o los que se producen después. De los primeros vamos a ver aislamiento estacional o de hábitat, o sea, hay dos especies compartidas en el mismo territorio, pero se reproducen en periodos diferentes o tienen periodos de actividad diferentes, o ocupan hábitats diferentes. Hay también aislamiento por comportamiento por la conducta, dos especies próximas, una insidurna y otra nocturna, por ejemplo. Y también aislamiento mecánico. Esto es típico sobre todo del caso de los insectos. Los insectos tienen aparatos sexuales muy complejos que funcionan como llaves cerraduras y que cambios en la morfología de los aparatos reproductores provocan el aislamiento de las especies. Entonces, esos son los preocupulatorios. Y luego los preocupulatorios, bien, hay impedimentos de la fertilización porque cambian los cariotipos y se estabilizan. En animales es más normal, en plantas son mucho más flexibles a la hora de esto. Esterilidad de los híbridos o mortalidad de los crigotos, etc. En fin, ese tipo de cosas. Entonces, esto va a tener consecuencias prácticas grandes. O sea, las especies que se han separado por procedimientos alopátridas no tienen barreras reproductoras cuando entran en contacto. Entonces, si estas especies entran en contacto, por ejemplo, en especies invasoras, pues entonces hay fenómenos de competencia, sistemas hospedante-parásito que no están estabilizados. Esto es, bueno, para los biólogos no estoy contando nada que lo sepáis. Un buen sistema, un buen parásito, no mata a su huésped. Y si mata a su huésped, después se muere él. Entonces, evolutivamente hay un equilibrio en los sistemas hospedante-parásito. Equilibrio que se ha producido, que se ha llegado por evolución y que cuando hay una especie invasora no existe. Entonces, es muy normal que una especie invasora, parásita, donde en su área natural no causa demasiados daños, los daños son sostenibles, cuando invaden un nuevo territorio donde hay especies próximas, pues puede arrasar las poblaciones de los hospedantes. Y bueno, pues casos los tenemos en la mente abundantemente. Por ejemplo, el gorgojo rojo con las palmeras. En Egipto, más o menos, la cosa se mantiene. Aquí está siendo devastador. Problemas aparte de intercambios génicos, no siempre con efectos favorables. Tengo aquí un caso que no es exactamente lo que estamos hablando, pero que sí que da una idea de las consecuencias. Monsanto, con el desarrollo de estas tecnologías de organismos genéticamente modificados, donde se bloqueaba la viabilidad de la segunda generación, etc. y también con genes resistentes a pesticidas, pues esto al final no me acuerdo, creo que lleva a pasar. O sea, Monsanto demandó a los agricultores de algunos terrenos porque las plantas que producían estos agricultores tenían esos genes, porque el polen había viajado a las zonas circundantes. Y los agricultores, sobre todo, metidos en el negocio de producción de cultivos orgánicos, pues también demandaron a Monsanto para que no les demandase. En fin, pero es muy fácil. Esto es un caso provocado por humanos, pero que también se da en la naturaleza. Esto es de cuando hay dos especies afines que entran en contacto y que no han tenido un proceso de co-evolución largo, pues hay desequilibrios. Los desequilibrios tienen consecuencias. Bien, vamos a pasar a, después de un poco de ver el tema de las especies y por qué hay tantas y cómo las podemos definir, etc. y cómo cuesta trabajo a veces definirlas. Más la parte de los humanos. O sea, ¿qué hacemos con las especies? Taxonomía en la micratura y sistemática. Hay cierta fluidez en estos conceptos, sobre todo taxonomía y sistemática, pero aquí traigo los tres que... No solamente a mí me gustan más, sino yo creo que también en lo que es más fácil de entender. Entonces definiremos como taxonomía la definición de las unidades en las que se agrupan los organismos, esto es especies, géneros, familias, la sistemática, las que organiza esas entidades en niveles jerárquicos y la nomenclatura, las reglas para nombrar los taxones. Aunque a veces taxonomía y sistemática tienden a confundirse, pero yo creo que estas tres definiciones se entienden bastante bien y se para un poco, clarifica de qué estamos hablando. Bien, entonces para hablar de qué relaciones hay, los taxones, los nombres, la nomenclatura, etc., me voy a apoyar en una serie de diapositivas que hace ya unos pocos años preparó Richard Pyle de Hawái y que yo creo que cuenta muy bien la historia de qué estamos hablando. Bien, el lío conductor va a ser la nomenclatura biológica, tanto la botánica como la zoológica, y vamos a ver qué cosas pasan con los nombres y con los taxones, con las especies. Toda la nomenclatura biológica se basa en el sistema binomial que fue puesto a punto y promocionado por Linneo, que lo usó por primera vez en... Por primera vez, no, realmente lo usó por primera vez en... Sí, perdón, aquí hay, en Especies Plantarun. Especies Plantarun utilizó el sistema binomial donde cada especie se designaba de manera inequívoca con el nombre del género y se usa cada vez más epíteto específico, pero no siempre es un epíteto, y una palabra para la especie. Esto fue en 1753. Esto era para las plantas. Para los animales, el Linneo empezó a publicar su sistema Nature. La primera edición es como de 1735, tenía 11 páginas. La onceava edición de 1770, más de 3.000. Y en la edición décima, del 58, también empezó a emplear el sistema binomial para los animales. Entonces, este es el punto de arranque de la nomenclatura moderna, de la nomenclatura científica tal como la seguimos empleando hoy en día. Entonces, de los códigos, cada planta de animales tiene su propio sistema y también veremos alguno más. El de las plantas sirve para... establece las reglas para nombrar plantas, hongos y algas en los sentidos más modernos. Se estableció por primera vez en 1867, se formalizó en 1830. La historia de los códigos tiene su interés, de la escuela americana, la escuela francesa, como se introdujo el sistema de los tipos, que algo veremos de esto más adelante. Pero bien, ya en el 1930, más o menos, íbamos todos los botánicos del mundo bajo el mismo código. Establece como punto de arranque lo que ya he mencionado, las especies plantaron del 1753. Está gobernado por el Congreso Internacional de Botánica, que se reúne cada seis años y gestionado por la Asociación Internacional de Taxonomía de Plantas. La consecuencia es que cada seis años tenemos un código nuevo. El código actual es el... Los códigos se nombran por la ciudad donde se hace el... el congreso de turno y el último fue en Melbourne, en Australia, en el 2012. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica es el que se aplica a todos los nombres de animales. Se estableció por primera vez en 1895. Fija, como punto de arranque la décima edición del sistema naturo del INEO en el 1758. Punto de arranque significa que cualquier nombre acuñado con anterioridad a estas obras es como si no existiese. Porque veremos que esto tiene luego sus consecuencias. Hay una comisión que maneja este código, que tiene un secretariado y que a diferencia del botánico pues se actualiza cuando se cree que se necesita. Entonces la cuarta edición que es la vigente está vigente desde 1999 aunque ha tenido unas cuantas enmiendas si no recuerdo mal es alrededor del 2012 para aceptar publicación electrónica y registro de nombres que también veremos alguna cosa de esas. Ahora, hay otros códigos. El código de Nomenclatura de las Bacterias que maneja, bueno, por supuesto, cómo se denominan las Bacterias y 1980, a diferencia, bueno, miento, ahora ya no. Iba a decir, este código, a diferencia de los anteriores, desde el principio tenía un sistema de registro de nombres, si alguien quería describir una especie nueva tenía que registrarla desde el principio, lo cual está bastante bien y tiene su propio comité que lo maneja. Además, hay otro comité para la taxonomía de los virus, otro comité para el de plantas cultivadas y hay otro comité para Nomenclatura Filogenética. En fin, este es como la ley metida en la biología, esto de los códigos. Y vamos a ver, bueno, eso no voy adelantando cosas, vamos por partes. ¿Por qué todo este lío? ¿Por qué? Pues para comunicarnos, porque pasan cosas. Pasa, por ejemplo, que el mismo el mismo organismo puede recibir varios nombres, es lo que se llama como sinonimio. Por ejemplo, tenemos aquí este como acantus imperator se describió en otro género, acantus pisopi y con el tiempo se vio que había formas intermedias. Y entonces dijeron, bueno, pues esto es lo mismo, el nombre más antiguo prevalece, ese es uno de los principios de los códigos de Nomenclatura y el otro se convierte en un sinónimo. Ocurre el caso contrario, que distintos organismos reciben el mismo nombre. Entonces, el nombre más reciente queda bloqueado para su utilización. No se puede utilizar. Y hay que buscar un nombre diferente. Notas sobre los códigos. Está basado en el sistema de los tipos, esto es importante. O sea, cuando se describe una especie nueva, se tiene que definir un ejemplar que sirva de referencia para decir qué especie es esa. Es lo que se llama el ejemplar tipo. Y eso se aplica tanto a plantas como para animales. Y esos ejemplares son, por tanto, muy importantes. Están en las colecciones científicas de historia natural. Son retroactivos. Esto, a diferencia de las leyes de los hombres, las leyes de los códigos de Nomenclatura son retroactivos. Si cambia algo en un código, tiene efectos sobre actos que ocurrieron en el pasado y esto crea grandes dolores de cabeza. Operan bajo el principio de prioridad. Esto es el nombre más antiguo es el que prevalece sobre el más reciente. Siendo los nombres más antiguos los que se encuentran en las obras que hacen de punto de partida. En el sistema nature para animales y en el species plantarum para plantas. Y la idea, y esto es importante y no a veces se entiende bien, es que son independientes de la taxonomía. O sea, el código maneja las reglas para manipular, para decidir qué nombres valen, qué no, pero no tienen ningún efecto sobre qué clasificación a utilizar. No dicen si un género tiene que tener seis especies o doce. Y todo en el código está orientado a eso. Es un vocabulario que permite comunicarnos pero no tiene en sí conocimiento sobre esas entidades. Bien. ¿Qué hay en un nombre? Pues depende. Tenemos esta pila de nombres, si los consideramos como una cadena de caracteres, ahí vemos que hay trece cadenas de caracteres diferentes. Si hablamos de nombres científicos en el sentido botánico hay nueve. Ahora vamos a ver por qué. Y en el sentido zoológico hay cuatro. ¿Por qué? Vamos a ver. Por ejemplo, Antias, si yo digo Antias, esta es la manera de escribir un subgénero, esto es lo mismo. Estos, Ventralis y Ventralis es lo mismo, este es lo mismo. Este y este es lo mismo, este y este es lo mismo. A ver si tenemos las flechas y lo vemos. Ups. No, no hay flechas. ¿Por qué esas cadenas son iguales, son equivalentes? Primero por los autores. O sea, los autores que son los señores que describen una especie con este nombre se suelen indicar detrás del nombre para poder distinguir los homónimos y también para facilitar localizar la referencia donde se describe por primera vez. En zoología se suele utilizar el apellido completo del autor más el año donde se describe la especie. A veces una especie cambia de género y lo que hacen los zoologos es colocar los autores de esa especie con ese tipo en esa descripción entre paréntesis. De manera que antias ventralis cuando cambió el género se ha ido antias se pasó a poner el autor entre paréntesis. En botánica no es exactamente igual. De entrada los botánicos no solemos poner los años detrás del nombre científico y además abreviamos los nombres. De hecho hay un listado y una base de datos con todos los autores de nombres de plantas y sus abriaturas estándar. Cuando una planta cambia de género el autor original se pone entre paréntesis pero se añade el autor que lo cambió de género. Esto no pasa en zoología. Entonces hay hay matices y estas estas cosas cuando se ven listas por ahí de plantas y de animales al especialista le chirría un montón. Cuando ve nombres de animales con los autores de fuera del paréntesis o cuando ve nombres de plantas con fechas y sin abreviar dices esto ¿quién lo habrá hecho? Bueno, esto es una complicación que vamos a ver más adelante lo del ex cuando una especie se publica en una obra que tiene un autor diferente. El concepto de basión y no de nombre original el nombre original es el primer nombre con el que se publica esa especie ese concepto y se reconoce fácilmente porque los autores no tienen paréntesis nombre original nombre original nombre original y cuando esa especie cambia de género pues porque cambia el conocimiento cambia el concepto de los géneros o de los géneros entonces aparecen los autores entre paréntesis y esos nombres se llaman nombres combinados están los nombres originales y los nombres combinados hay nombres que una vez se publican jamás varían y otros que tienen muchísimos cambios pero la manera de reconocer los nombres originales es porque no tienen paréntesis casi nunca ahí se indica cuál es el el basiónimo el nombre original uno del otro bien más cosas la terminología esto es también cuando uno empieza a hablar vamos a poner esto vale un nombre y por tanto una especie también se aplica a géneros y hasta a familia para estar bien publicado tiene que reunir las características tiene que estar en tiene que tener mención al tipo a partir de un año tiene que tener una descripción o una diagnosis tiene que tener tiene que estar publicado en una obra que tenga una distribución pública no vale en un cuaderno escrito a mano o puesto en una biblioteca en fin tiene una serie de requisitos pero para decir que un nombre vale pues en zoología si dice que es un nombre que está a bailo o está disponible en botánica se dice que es un nombre válidamente publicado cuando de los nombres disponibles dices no este es el nombre correcto es el nombre correcto bueno aquí ya se me ha visto el plumero porque en botánica se dice correcto este nombre es en un determinado marco conceptual y dices bueno dentro de este género para este grupo de individuos este es el nombre que debe funcionar los zoologos le dicen nombre válido los botánicos dicen nombre correcto lo cual es confuso porque para nosotros es un nombre válido es un nombre disponible pero bueno luego está el tema de los sinónimos y además esto no es exactamente igual en zoología un junior sinónim es un sinónimo más reciente en principio es un nombre que no puedo utilizar porque hay un sinónimo anterior es el senior sinónim que no es exactamente igual que sinónimo homotípico sinónimo heterotípico sinónimos homotípicos son sinónimos que comparten el mismo tipo por ejemplo en los casos anteriores a ver ups si vamos a imaginarnos que soy pile cojo la especie de de este Randall antias ventralis y digo vale el concepto de especie la taxonomía de la especie es bueno pero tiene que estar en otro género cambio la sistemática lo que estoy diciendo es que es la misma especie que la enmarca en otro género entonces estos dos nombres comparten el mismo tipo estos dos nombres son sinónimos homotípicos y si otras reglas lo permiten van a mantener el epíteto específico por eso esto es ventralis y este es ventralis lo que puede ocurrir es que Randall describe antias ventralis otra persona describa otra cosa con otro nombre y alguien vaya por atrás y diga esto es todo lo mismo entonces cada uno de esos va a tener un tipo diferente van a ser sinónimos heterotípicos bien ahora vamos a ver como funciona esto vamos en el mundo real en el mundo real hay un grupo de individuos los individuos son recolectados son estudiados y alguien dice esto es una especie nueva y de esos individuos recolectados digo voy a decir este va a ser mi tipo este va a ser el ejemplar con el que estoy básicamente diciendo todo lo que sea igual a este ejemplar es la misma especie esto va a tener ahora sus consecuencias esperamos ups bien le pongo un nombre y designo un tipo que en cosas especiales se llaman holotipos veremos que hay varios tipos de tipos pero no vamos a entrar ahora en esto fantástico y que además está depositado en una colección en el museo en la colección nacional de Estados Unidos bien y esta es la definición de la especie según Snyder este según Snyder esto es habla de la circunscripción y no forma parte de los códigos lo del SEC eso es para ver el siguiente problema que vamos a tener a ver bien vale otro grupo de individuos se recolectan se concluye que es una especie diferente se designa en este caso Norman un nuevo tipo y todo estupendamente según Norman todo lo que sea como este pez es la misma especie holocantus acantrops vale Jordan decide que lo que dijo Sidney realmente tiene que tener otro género utiliza el material de Snyder para decir bueno pues defino el género Shishipops y esta es la especie de tipo aquí los tipos de las especies son ejemplares los tipos de los géneros son nombres son especies los tipos de la familia son géneros esto es importante mientras que el tipo de una especie es un material el tipo de los rangos superiores es un nombre aunque al final uno llega hasta el ejemplar y por eso Jordan dice que su tipo es holocantus fiseri que además le va a cambiar de género claro ahí va efectivamente Jordan dijo efectivamente Snyder tiene razón pero te equivocaste de género y ahora ya tenemos un nombre nuevo válido según los zólogos correcto según los botánicos con un sinónimo que además es subasiónimo ¿os acordáis? aquí está el nombre sin paréntesis al combinarse le metemos en un paréntesis bien se sigue haciendo estudios siguen apareciendo haciendo recolectas se siguen describiendo especies fantástico y además se sigue cambiando el especie de género ahora lo que empezó y ahora es un el P de la derecha es un centropige como el concepto especie se mantiene vemos que fiseri 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 también se mantiene entonces comparten el mismo tipo bien fantástico ahí tenemos centropige con dos sinónimos y también además C.S. Brummer dijo todo ese mismo género también le cambió de género bien fantástico también le crea un sinónimo vale pero claro se siguen haciendo estudios se siguen recogiendo ejemplares se ve que los ejemplares ya no eran tan parecidos así que todo esto es lo mismo los sinónimos se van acumulando ok ahora tenemos sinónimos homotípicos a ver fiseri 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 comparten tipo con el nombre bueno y tenemos otros sinónimos con otro tipo diferente heterotípicos y tenemos esa otra especie vale y es así o sea esta es la la verdad como la había misma así es como los se van acumulando nombres sobre las especies se van lo que se llama sinonimizar también a veces ocurre al contrario que lo que antes se quería que era una especie se estudia más entonces se separa otro ejemplar que es tipo de la nueva especie y entonces los géneros van aumentando de especies también de esa manera que más cosas yo creo que más o menos se ha entendido sobre todo los los he recordado vale bien ahora vamos a ver algunas características ya en las diapositivas anteriores eran como el marco de los conceptos o sea por qué pasan las cosas y cuáles son las reglas y un poco ilustrar cómo funciona el sistema para entender temas de sinonimia de monimia yendo al otro lado cuando estamos por ejemplo haciendo un repertorio de los nombres o de las especies de un grupo pues cosas que nos vamos a encontrar entonces lo primero vamos a encontrarnos que a veces tenemos tenemos pelirotus eringi variedad ferule y tenemos para aquí un decandol frie esquelet lanci pues bien los autores de los rangos intermedios en este caso de la especie no son requeridos ni recomendados dicho de otra manera pelirotus eringi decandolex frie decandolex frie deckelet variedad ferule lanci es lo mismo que pelirotus eringi variedad ferule lanci más cosas hay veces que nos vamos a encontrar un in dentro de un nombre el in significa que en este caso pau y senen publicaron este nombre cistus ladanifer su especie de mauriti en un trabajo que se lo firmó senen pues eso a veces se pone para facilitar que si quiere buscar la descripción original o cualquier otro tipo de información tengo que buscarlo en un trabajo de senen y no en un trabajo de pau y senen pero a aspectos nomenclaturales no es requerido y en cualquier caso son equivalentes el in si que es recomendado cuando citas no solamente al autor sino también la referencia al trabajo completo senen plantas de españa tal año tal número en una etiqueta estas eran de colecciones de etiquetas que se publicaban de materiales también a veces nos encontramos otra partícula que es el ex en el caso del ex lo que sobra es lo anterior el ex se utiliza cuando un autor utiliza información de otro y le nombra pero realmente también sobra además de estas partículas también podemos encontrar dos puntos que son nombres sancionados nombres sancionados esto es una particularidad de la nomenclatura de los hongos en los cuales algún un par de obras son un par de obras de publicaciones que no es especies plantadas de lineo son las obras de partida para ciertos grupos esto pasa por ejemplo de trabajos de bulear eso es lo que significan los dos puntos ¿por qué estamos haciendo este repaso? porque a la hora de hacer repertorios y catálogos de nombres nos vamos a encontrar con todos estos casos y tenemos que tener un criterio de cuándo quitamos qué dejamos etcétera bien el tema de los cultivares los cultivares tienen un nombre comercial que se pone entre comillas en general los cultivares no están regidos perdón cultivariedades no están regidos por el código de nomenclatura botánica sino por el código internacional de nomenclatura para plantas cultivadas porque además hay temas de copyright ahí tiene otra casuística que hay que manejar pero si vemos un nombre entre comillas va a ser un nombre comercial cuidado bien más cosas esto es de plantas los híbridos a veces tienen nombre a veces no tienen nombre entonces podemos tener la misma especie el mismo híbrido nuestra base de datos en nuestro sistema metido dos veces uno con el nombre por ejemplo cistus por crudofilus o nombrado por la fórmula la fórmula híbrida la fórmula de los progenitores de las especies progenitoras por ejemplo esto es una fuente de confusión grande en flora ibérica se decidió utilizar la fórmula híbrida como el nombre correcto para los híbridos porque si no era la locura bien más cosas según los códigos el trinomen para taxones por debajo de especie sus especies variedades subvariedades formas subformas basta el trinomen por ejemplo en esta en esta forma sarracenia purpúrea su especie venosa variedad burqui forma luteola sobraría todo lo del medio ok con decir sarracenia purpúrea forma luteola está dicho todo con los autores más cosas bien eso ya lo hemos visto los nombres entre paréntesis los nombres de fuera que que los botánicos básicamente para para mantenimiento y mejora de nuestro ego pongamos el nombre a las combinaciones abre la puerta a que pueda haber lo que se llaman combinaciones superfluas o sea que alguien reconoce que bueno Calamita Ruyano no sé dónde estaría antes pero Ruy la combina este género y años más tarde pero casi lo vuelve a combinar hace la misma combinación como resulta que las las combinaciones son actos no metaturales para los botánicos pues hay que manejar esto y es es una combinación superflua es una combinación que no se debe utilizar pero hay hay botánicos tan prolíficos que incluso ellos mismos hay algún caso que el mismo botánico hace la misma combinación una vez dos veces y tres veces hay algún caso que la enceología esto no pasa o sea porque las combinaciones no son actos nomenclaturales basta con decir bueno esto lo que era mus nurbérgicos ahora hay ratus y ya está y no hay nada por detrás del paréntesis un problema menos bien más cositas así que que diferencian los códigos y que es interesante conocer a la hora de construir repertorios los tautónimos un ejemplo tautónimo la hurraka pica pica pues en botánica están no se admite el código no admite tautónimos y por tanto un tautónimo es un nombre ilegítimo y no se puede utilizar así por tanto eh linum radiola de linneo cuando Roth no perdón Karst lo cambió al género radiola le quedaba un autónimo radiola radiola y tuvo que alguien que venir por detrás y decir no vamos a cambiar el nombre para que no sea ilegítimo este es uno de los pocos casos poquísimos donde un nombre combinado no tiene autores entre paréntesis porque hay que cambiar el nombre para cumplir una de las reglas de botánica pero el tipo no es de Roth es el de Linneo en cambio bueno en zoología como admiten los autónimos no hay problema ratus ratus están contentos bien y luego está el tema de los autónimos y esto es igual en zoología que en botánica cuando tengo una especie y describo una especie sobre esa especie automáticamente se crea bueno da igual su especie o variedad se crea lo que se llama vamos a hablar aquí de variedades se crea la variedad típica o sea yo creo por ejemplo Peligrotus eringii variedad fusca pues automáticamente se crea la variedad típica que es la que retiene el tipo original de la especie las variedades típicas se reconocen por dos cosas la primera porque mantiene el epíteto específico Peligrotus eringii variedad eringii y la segunda aunque esto hay gente que no lo hace bien es que los autores lógicamente la especie la variedad autónoma autoblan el autónimo no tiene autores porque es automática son los autores de la especie que se colocan no al final como hemos visto hasta ahora en casi todos los casos sino en medio ok otro caso Cistus cinamadensis su especie cinamadensis pues igual los autores del autónimo sea su especie o variedad o forma van en medio porque son los autores de la especie esto también son de esas cosas que dices cuando esto no está bien hecho también dices esto ¿quién lo...? bien pues son son detallitos entonces básicamente cuando cuando escribo una especie es como como describir un país con el problema de que digo cielos ¿esta es la máquina de borrar? no de que estoy diciendo ese es el ejemplar tipo que es como decir la capital de Dinamarca esto es Copenhague este es el tipo el problema es que no hay en el procedimiento iba a decir botánico también zoológico no hay una buena manera de definir los límites o sea tengo una descripción pero no sé si Dinamarca acaba aquí o acaba aquí o acaba aquí como esta es la parte desde el punto de vista epistemológico es la parte más atacada de la taxonomía como realmente las especies no se pueden calcular hay ese nivel de discusión y de imprecisión y el concepto o sea lo que está bajo un nombre en el tiempo según el conocimiento va a ir cambiando y si no tenemos una buena descripción no tenemos la frontera del país ¿qué implicaciones tiene esto? pues que efectivamente siempre vamos a estar hablando de Dinamarca pero Dinamarca vamos a suponer que esto realmente ocurrió que Dinamarca en 1700 tenía esta frontera en 1800 esta frontera y en 1900 esta frontera si no la descripción no sabemos a qué nos estamos refiriendo la consecuencia práctica es que cuando hablamos de listas de nombres sabemos las capitales de nuestros países sabemos cómo se llaman nuestras especies pero no sabemos dónde acaban y de ahí la importancia de manejar las descripciones y la importancia de hacer referencia a la información original o sea eso que veíamos antes del café de poder trazar la información hasta el origen pues esa es la manera de de deshacer la incertidumbre es de convertir información implícita en explícita porque si no lo que ocurre es que estamos haciendo listas bueno listas de especies de lo que toque una y otra vez una y otra vez una y otra vez porque no tenemos una buena base bien y por tanto espero que hayamos visto que los taxones y los nombres son cosas diferentes nombres son los asas para manejar los taxones pero los taxones si no tenemos una buena si no tenemos descripción estamos siempre trabajando en el vacío acordaros del derecho macho en la flora ibérica en la flora de los precios catalanes y el tercer elemento que del que apenas hemos hablado es el de las identificaciones o sea son cosas diferentes y nuestro sistema tiene que permitir diferenciarlas o sea cuando estamos hablando de nombres cuando estamos hablando de taxones cuando estamos hablando de identificaciones que realmente van asociadas a ejemplares con las identificaciones tenemos un problema serio que es que rara vez dicen qué concepto han utilizado o sea tengo terinfilis más en un ejemplar cómo sé si el concepto utilizado es el de flora ibérica o el de flora de los precios catalanes no lo sé entonces ahí tenemos un nivel de incertidumbre incertidumbre casi siempre se resuelve con el criterio de un especialista pero la idea es un poco trascender de esas dependencias y de esas incertidumbres y vamos a ver más en estos dos días que trabajar solamente con nombres pues crea problemas serios no sabemos con qué estamos trabajando vamos a tomar decisiones equivocadas bien vale entonces corolarios la importancia de conservar la información original esto va ligado al anterior control de calidad ya hemos visto todos los hemos visto algunos de de los problemas que nos vamos a enfrentar por ejemplo con el manejo de los nombres ligados a taxones en cuanto a cómo están escritos las partículas los autores cómo se abrevian buscando esos pasos tiene que haber cierto control de calidad para que sean fáciles de arreglar o sea si pensamos hacer una recopilación da igual bueno estoy centrándome en el caso de los nombres científicos pero en general de fichas de especies donde una vez la información queda plasmada en la base de datos de nuestro sistema y no se corrige a posteriori va a ser mucho más caro criterios de estandarización explícitos igual en algún momento tendremos que decidir qué hacemos con los sin qué hacemos con los ex qué hacemos con los autores qué tratamiento taxonómico seguimos ese tipo de de criterios tienen que ser explícitos porque si no igual o sea vamos a mezclar información por ejemplo volviendo otra vez al hecho macho caracteres de una descripción de flora ibérica con los de flora de los precios catalanes o para una especie uno para otros otra en fin y también eso va a repercutir en la calidad de la información y por tanto en lo que se puede ni se puede hacer con ella o como debien de nuevo los flujos también en la misma línea flujos de trabajo claros de acuerdo vamos a recopilar información sobre estas especies de dónde sacamos la información por quién pasa y bueno evitar sobre todo las rutas múltiples a la hora de de agregar la información y bueno la última es una cosa obvia o sea la escala de la operación importa porque según la escala de la operación hay cosas que vamos a poder hacer y cosas que no entonces en cuanto a precisión de la información en cuanto a a controles de calidad entonces también definir la escala de la operación y si eso pasa a formar parte de los metadatos pues estamos haciendo algo útil básicamente hace un repaso de cosas que ya hemos visto en la charla anterior de la referencia los metadatos precauciones con el copiar y pegar mapes y pasarelas y eso lo vamos a ver en la siguiente charla y con esto hagamos esta parte ¡Gracias!